que llevamos en la ración de comida, son aproximadamente 4.000 calorías y aquí van un paquete de galletas dos comidas calientes, las galletas es el desayuno, dos comidas calientes de diferentes marcas, varios snacks, galletas, cafés y como no, 100 gramos de pistachos al día esa pegó duro, esas son casi que las normales incluso llegó a caer agua por arriba, he tenido dos días súper tranquilos, de remar muchísimo y hoy, bueno, pues ahí se puede ver el día está muy fuerte, el viento está pegando de 30, 30 y tantos nudos, con algunos picos de 40 nudos vamos a asomarnos por aquí por la escotilla que veáis a las 7 de la mañana, ha estado lloviendo así que nos hemos puesto la capa de agua y creo que me está pasando un crucero por delante aquí Da 2 3 3 4 2 2 4 4 4 5 barco el noroeste, el suroeste esto lo hago porque no me fío como se rompió el enganche necesito un enganche voy a amarrarlo a las chumaceras el cabo de seguridad de la ancla de capa la verdad es que se está poniendo complicado porque la corriente tira muy fuerte para el norte y cada vez que me paro me va para arriba y remando lo único que consigo es mantener una trayectoria hacia el este y no bajar al sur al final no he tenido vientos del norte que yo necesitaba un par de días de bien buenos vientos del norte en la ventana que he cogido apenas me ha soplado y además ha cambiado en la meteo y el tercer día en vez de soplar del norte ha entrado del sureste entonces bueno vamos a vamos a desmontar la anclita de capa a la ventana que ya el chumaceras Y ahora lo que queda es poner lo que tenía era que he puesto una línea nueva de seguridad porque se rompió el cáncamo y claro los inventos a veces no van muy bien pero ahora parece que ya esto lo necesito Pero claro, lo que tengo en contra es una corriente de casi 2 millas y es la que me va empujando hacia arriba Entonces avanzo hacia el sur ahora mismo cuando estoy remando a menos de una milla por hora El motivo de esta corriente que viene del sureste es que claro, entra con muchísima fuerza de todo el Pacífico y lo que hace es girar en Cabo de Hornos hacia el norte Viene de todo el Pacífico, entra y cuando llega a Cabo de Hornos gira hacia arriba que es la que me está empujando hacia arriba Reventado Y una paliza Ahora ha empezado a llover fuerte Ha caído incluso granizo Ahí se puede ver No me entra ni la comida Es increíble He comido poco Pero la verdad es que no me entra Como que el cuerpo tiene un poco, sobre todo ganas de parar A ver si entra Ha llegado a entrar una racha de 40 nudos Ahora hay 26 mantenidos Pero ha llegado a entrar de 40 nudos Ahí se puede ver como está por fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!